La bola de película. ¡Ay! ¡Cómo sufrimos las madres! Bola de película. Alfombra roja, por favor. Ahí va, ahí va. Brad, hola. Brad, está George Clooney ahí, fíjate, está tomando un café. Ya, ya. Si lo pueden ver. Bien, bola de película, no hay nada especial, por lo que veo para la bola de película. Evidentemente no hay, se acabó la producción, se acabó el dinero. Y recién empieza el año. No hay nada. Hoy fui al cine, me comí un balde así de pochocos. ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver... El vaso, por favor, sí. Esto ya es sección, está vendido. Fui a ver una, te la tengo contada en 10 segundos, ¿no? Sí, claro, en 10 segundos. Mirá, se llama Down Size, que sería reducirse, mi pequeña gran vida, protagonizada por Matt Damon. Resulta que vos, de repente, para tener más dinero y vivir mejor y ayudar al medio ambiente y cambiar de vida, pasás de medir 1,82 a 10 centímetros. Ah, mi vida. Y armaron una vida como la tuya, bien chiquitita de 10 centímetros, y está bastante interesante. Y después deja de ser comedia, se transforma como todo en historia de vida, tragicómica, historia de amor, todo. Y tiene un final donde no muere nadie. Películas contadas en 10 segundos por Leo Pontero. Salud, vayan a ver La Pequeña Gran Vida. Se viene pera de goma, ¿estamos listos para jugar a la bola de películas, señores? ¿Estamos listos? Bien, perfecto, arrancamos nomás. Y dice... Luis, ¿cómo se llama este personaje del Señor de los Anillos? Frodo. Tiempo, se llama Frodo, correcto, mil pesos, bien. ¿A qué película pertenece el siguiente afiche, Gladys? Alicia en el País de las Maravillas. Sí, señorita, correcto. Pero sí. Bien, para entrar en calor fácil. Nacho. ¿Cómo se llama el pez azul amiga de Nemo? Dori. Dori, correcto. Sí, se acordó. Llamado comúnmente pez cirujano regal o paleta de pintor. Mira. Es un pez de arrecife, sí. Sí, sí, sí. Pero no de arrecife, acá de... No, no, claro. Sí, sí, sí. Está Marquito de Iparra, el arrecife coral, ¿no? Matías. ¿A qué película pertenece la música que escuchamos en el mismo momento? Oh, yeah. Qué temón. Footloose. Vamos a ver si es Footloose, cántela. ¿Tarda mucho en llegar? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, pues falta un montón, yo ya lo hubiese adelantado. ¡Sí, Footloose! Lo picaste en vivo. No, we're. Película musical estrenada en el año 84, protagonizada por Kevin Jamón, o sea, Kevin Bacon. Paula me mira como diciendo, a ver qué me toca. ¿A qué película pertenecen estas imágenes, Paula, María? Eh, Goldfish. ¿Cómo? Goldfish. 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 No. Big Fish, el gran pez. Era por ahí. Dirigida por Tim Burton, peliculón, estaba bastante cerca. No sé si quisiste decir esa o otra. Quisiste decir Big Fish. Claro, pero bueno. Pero no. Es darle pie a... Despacito. A una de las personas más discutidoras del mundo, con lo cual... ¡Incorrecto! No, no. ¡Incorrecto! El gran pez de Big Fish. Gran película de Tim Burton. Eh, Christian, atención. ¿Cómo se llama este actor que interpretó a Robin en dos películas? No contento con una. No, ni idea. Ya bajo la creencia, bueno, te está gustando ser Robin. Sí, bueno. Eh, ya lo hiciste dos veces. Acá, no sé allá. Acá porque el Niño Maravilla queda... Pero allá es... Robin. Eh, Chris O'Donnell. Es el personaje en cuestión, ¿eh? Lo hizo en Batman Forever en el 95 y en Batman y Robin en el 97. 4.000 pesos en esta primera vuelta. Nada mal para los pocos que van al cine. En la segunda vuelta se viene Pera de Goma para ponerle música este viernes en vivo por la pantalla del 9. Gracias por estar ahí. Luis, vámonos más. Y dice, segunda vuelta, bola de película. ¿A qué película pertenece este afiche? Fácil. Película argentina, Oscar, Relato salvaje. Dirigida por Damián Cifrón. Interpretada del 2014. Interpretada por varios, ¿no? Por Grandiné, Tidarin, Martínez, Baraglia, Rita Cortese, Julieta, Erika Rivas y muchos más. Me gustó el muchos más. Sí. Y el elenco. Y gran elenco. Este, Gladys. Atención. Bueno, ¿a qué película pertenece el tema musical que escuchamos en este momento? Dirty Dancing. ¿Cómo? Despiérteme. ¿Lo hacemos? Ah, Dirty Dancing, correcto. Sí. Sí, pero no me acuerdo cómo era. Dale, vos bajás y yo salto. Claro. Y vos la levantás. ¿Cómo es? Yo bajo. 11 y 1, estoy ahí. Pero ahora no puedo bajar, estoy atado acá. Nacho. ¿Cómo se llama este actor protagonista de Hombre en Llamas? Dancer en Washington. Man on Fire, Dancer en Washington, correcto. Actorazo. Matías. ¿Cómo se llama la villana de la película infantil de Disney? La sirenita. La villana. No, no me acuerdo. La malvada bruja del mar. Úrsula. Sí. Úrsula. Paula María, ¿a qué película pertenecen las imágenes que tiene a su derecha? Psicosis de Hitchcock. Psicosis, sí, correcto. Muy bien. Película de Hitchcock del año 1960, donde nunca más nadie pudo abrir una ducha sin creer que alguna vez le iban a clavar un cuchillazo. De ahí, la cortina, quise decir. Claro. La cortina de la ducha. ¿La ducha la abrís igual? Sí. La cortina. De ahí, no sé si ustedes sabían esto, chequéenlo, de ahí la invención de las mamparas. Ahí está, claro. Me jodé. Sí, señor. Porque la gente tenía mucho miedo el año 60. ¡Cabala, carajo! Entonces ahí alguien dijo, pará, vamos, pone vidrio, mampara, así. Y desde ahí no mataron más gente. Es cierto. Christian, ¿cómo se llama este actor que protagonizó Escuela de Rock? Estás matando. Se maté, no lo sé. ¿Sabés quién es, pero no sabés cómo se llama? No, ni idea. Bueno, Jack Black. Así es. Jack Black se llama. Señoras y señores, nos deja la bola de película a 7000 pesos, que está muy bien. Bien. Muy bien.